Bueno gente, ganó Racing, está en la final, muchos nervios, partido bastante, bastante flojo. Ninguno de los dos arriesgó nada, nada. Creo que los dos técnicos jugaron sabiendo que desde arriba muchos no los quieren o no están muy contentos con que ambos sean los técnicos del club. Racing no tiene mucha explicación que esté hoy por hoy en una final, porque si le buscamos la vuelta no le vamos a encontrar explicación, pero está en la final. Esperemos a ver qué pasa hoy con Independiente. Trato de respirar, trato de no envalentonarme, trato de no decir cosas que vayan más de la mano con la pasión que de la razón. Me parece que el partido de hoy refleja un poco lo que es el fútbol argentino. El fútbol argentino que está aburrido, que está choto, que está casi inmirable. Había momentos donde tenía taquicardia y había momentos donde me costaba conectar con el partido, porque fue tan horrible. O sea, los dos con línea de cinco terminan jugando. Boca arrancó con línea de cinco. Racing a veces daba la sensación de que si iba para adelante lo podía ganar. A veces me daba la sensación también de que el técnico siente que no tiene jugadores como para ir tanto al frente, que tiene miedo de perder. Que es como que dijo, bueno, salgamos, vayamos a los penales y si todo sale más o menos bien y que quede todo en los penales. Muy contento de que Racing haya llegado a una final. Muy excitado de que Racing haya llegado a una final. Creo que en estos momentos es donde uno empieza a pensar en toda la ansiedad con la que se vive hoy por hoy. No solamente con el fútbol, sino con la vida. No es como que estamos todos muy ansiosos, como que cada partido hace que uno ponga toda su ansiedad. En ese resultado no tiene mucha lógica este momento de Racing. El técnico estaba casi ido. Yo quería que el técnico se vaya. Hoy por hoy no voy a decir que quiero que el técnico se vaya porque Racing está a punto de jugar una final. No me gusta el técnico. No, 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 no. No lo noto valiente. Me parece que Racing hoy tenía una oportunidad de ir más al frente, pero termina ganando. O sea, si Racing hubiese perdido por penales, yo hoy hubiera venido a decir que cómo podemos jugar como tan cagones, que tendríamos que haber ido más al frente, que si no vas al frente con este Boca, ¿cuándo vas a ir al frente? Pero después está la historia de siempre y tiene como para ir más al frente y yo qué sé. No sé. No sé si tiene mucho más. Algo de Boca. Y de Boca puedo decir que si no compra jugadores, yo a este Boca no lo veo. No lo veo. Pero bueno, que se ocupen los de Boca de eso hoy por hoy. Solo de Racing decir que los jugadores al final cantaron una canción que yo siempre quise que se cante, pero que se cante de verdad, no que se cante impostada. La canción fue ponga huevo y vaya al frente, que el domingo nos cogemos independiente. Eso significa que la mentalidad cambió. Que ya no es una carga. Para mí es una carga desde lo emocional, desde la salud. Yo ya me pongo a pensar en que podemos llegar a jugar una final contra Independiente y estos cuatro días van a ser largos, eternos, diarrea, etc. Pero los jugadores entienden que ya no es lo que era antes. Lo ven venir a Independiente y saben que ya no es lo que era antes. Yo voy a pedir algo. Si Racing juega la final contra Independiente, lo único que voy a pedir es que el árbitro dirija bien. Es lo único que voy a pedir. Porque después de lo que pasó en el último partido, van a llorar toda la semana. Van a hablar toda la semana de que Blanco tiene peso. No se olviden que Racing tendría que haber jugado la semana pasada con Boca, con Arias y con Mena. Y que se suspendió. Y que ahora tampoco va a contar con Arias y con Mena. Y que hoy hubo una jugada de un penal a Zitanich que no me rompa las pelotas. Que toda la vida nos cagaron a nosotros. Que no vengan ahora con que Racing... Solamente voy a decir eso. Si jugamos contra Independiente... Y acá no me vengan con que le falto el respeto a Colón. Porque estoy hablando de Independiente. No, 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 no. La cabeza de hoy del hincha de Racing está pensando en que hay una gran posibilidad de jugar una final contra Independiente. Más allá de que ahora en un rato juega Colón. Pero no me vengan con pelotudeces. Ya lo vuelo. Van a empezar a operar. Hay muchos hinchas Independiente en los medios. No nos dejemos llevar porque hay hace dos meses el penal que no fue. Hay que ponerse firme y que si tiene que ganar, gane el mejor. No que gane el que ayuden. Y sinceramente siento que de a poco la cosa se va acomodando en la vida racingista. De a poquito. Cuando cantábamos Las buenas ya van a venir. De a poquito Las buenas vienen. Salimos campeones en el 2019. Salimos campeones en el 2014. Volvimos a ganar una Copa contra Tigre. A fines del 2019 también. O sea, de a poco la cosa se va acomodando. Vamos racing carajo. Vamos racing carajo. Todas las críticas que uno pueda llegar a haber hecho en este momento importan tres mierdas. Ojalá me cague pizzi. Ojalá me cague pizzi. Ojalá me cierre el culo pizzi. Ojalá me tenga que arrodillar de vuelta ante alguien y pedirle disculpas. Me importará tres carajos. Lo único que importa es que racing gane. Y acá obvio que como hincha me gobierna la pasión y no la razón. Ojalá el viernes los hinchas de Racing estemos festejando. Y nuevamente salgamos campeones. Vamos racing carajo. La concha de tu madre.